El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería recomienda una serie de medidas preventivas respecto a la interacción con su mascota ante la situación sanitaria que enfrenta el país y con la finalidad de proteger su salud y la salud animal. Tal como lo ha informado la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Salud y el Centro de Control de Enfermedades, no existe evidencia de que las mascotas o los animales domésticos puedan adquirir el COVID-19, por ende, no son portadores ni transmisores de la enfermedad. El contagio solo se da de humano a humano. El Ministerio de Salud ha emitido constantemente lineamientos específicos para locales comerciales, iglesias, bodegas, construcciones de otros establecimientos donde se mantienen animales. Ante un cierre operativo es importante tener presente que la legislación vigente establece que los propietarios o encargados deben velar por los cuidados correspondientes a los animales bajo su cuido, o en su defecto, reubicarlos donde puedan brindárselos. Esto incluye agua a las 24 horas y alimentación adecuada para el animal. El día de hoy quisiera hacer un llamado a la población con respecto a aquellas recomendaciones que debemos seguir con las mascotas ante la alerta por COVID-19, tanto en nuestra región brunca como en el resto del país. Es importante, en primera instancia, hacer un llamado a la población, a la calma, y recordarles que no existe evidencia científica que demuestre que nuestras mascotas son transmisores del COVID-19 hacia las personas. Eso primero y principal. Luego, es importante tener ciertas recomendaciones para reducir la propagación de la enfermedad. Entonces, se les recomienda a los dueños de mascotas que, primero, eviten ejercitar a las mascotas en lugares donde exista conglomeración de personas. Después, es importante que, durante los periodos en los que se pide que las personas no salgan de sus hogares, pues eviten igualmente que otras personas ajenas vayan a tener contacto con las mascotas de cada uno de ustedes. Eviten ejercitar a su animal en lugares donde pueda darse aglomeraciones de personas como parques y centros recreativos. Es importante recordar el mantener la distancia recomendada por el Ministerio de Salud con respecto a otras personas. Los caninos deben de salir a pasear siempre con correa para que usted pueda tener control y no acerquen a grupos de personas u otros animales. Durante este periodo, donde se pide tomar medidas de resguardo, evite que otras personas ajenas a su núcleo familiar tengan interacción física con su mascota. Como parte de su protocolo de higiene, recuerde que es recomendable lavar y desinfectar los collares, correas y demás accesorios de su mascota, esto con el fin de mantener zona limpia de contacto. Se recomienda que las personas que se encuentren positivas por COVID-19 limiten el contacto con sus mascotas y tanto la persona enferma como la mascota deben cumplir con el periodo de cuarentena. Por lo tanto, la mascota no podrá salir de la casa. Luego, es importante que como parte del protocolo de higiene diario de las mascotas, logremos un adecuado lavado y desinfección de los accesorios que utilizan las mascotas, como los platitos de comida, como collares y corredas, juguetes, entre otros. Si hay personas que están positivas a la enfermedad y tienen mascotas, se recomienda que en la cuarentena deben realizarlas ambos, tanto el propietario como sus mascotas. Y por último, es importante contar con un plan de emergencia para que contemple la atención de nuestras mascotas, que garantice tener por lo menos comida disponible para la mascota durante dos semanas, así como los medicamentos necesarios que requiera la mascota en caso de que esté tomando algún tipo de medicamentos y revisar las plaquitas de identificación o los medios de identificación que nosotros tengamos para nuestras mascotas, para que la información con la que cuente cada una de ellas esté legible y actualizada. Cuente con un plan de emergencia para atender a sus mascotas que contemple alimento para al menos dos semanas, los medicamentos que toma la mascota de manera habitual y mantenga a su animal identificado. Revise que la información en su placa de identificación se encuentre al día y sea legible. Siempre hay que aplicar el protocolo de higiene y lavado de manos antes y después de interactuar con sus mascotas y protocolo de estornudo, aunque usted se encuentre solo en presencia de sus mascotas.